Todo en mí, amas todo en ti, amo tus curvas y tus bordes, tus perfectas imperfecciones. Dame todo en mí, dame todo en ti, eres mi simio y mi final, tu futuro ser te fue ganar. Cause I give you all of me, and you give me all, cause I give you all of me. And you give me all, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.